Vale chicos, seguimos con por donde lo hemos dejado, simplemente. Esta parte quizás sea más larga, es que no sé, quizás la de vida andogos, ya veremos. Me he puesto otras cosillas, ¿vale? Me he puesto tierra y elemental para pegar con tierra a hierro. A ver, me voy a poner también esto y esto, pero bueno, no creo que las use. Y con tifa me he puesto turbo BMI frío y cubrir, ¿vale? Simplemente eso. Así que vamos a reventar a este men y lo vamos a mandar a la puerta. Ya hemos visto esto, así que no me he puesto a robar, por lo que ya hemos hablado. Y nada más. Que no es un anciano, hombre. Venga, Leo. Mira aquí. ¿Qué pasa, señor? Ah, vale. Venga. 120 se ve aún con la barrera puesta, ¿sabes? Toma, otra anda. Eso que te gusta. Bueno, te he puesto la barrera mágica ya. Vale. Un segundo, ¿vale? No, tiene que haberlo usado con todos. Vamos. Tiene que haberse lo usado con la tifa, coño. Vale, un perro se va al carajo con esto. En principio. Vale. Férgate al otro. Uff. No con la barrera, ¿eh? Otra vez la he usado con todos, tío. Soy tontísimo, de verdad. Venga, vamos. Qué poco lo ha quitado. Je, 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 je. Y era el turno, hombre. Ahí, hombre. Ahora es cuando invoca... Cuando invoca más perros. El guarro. Uh, eso está bien. No tenía mucho sentido. No tenía mucho sentido eso, pero vamos. Es algo que pasaba más fan de fantasy, no solo en este. Shotgun. Uh. Venga, vale. Ahora curamos con tifa. Vale, estamos bien. Estamos perfectos. Estamos perfectamente. Toma crack. ¿Y él lo sigue con barrera mágica? ¿El notas? Hmm, sí. Venga, curarse. Ah, y falla el segundo, tío. De verdad es que no me gusta nada lo de la ruleta. Me lo ha matado, ¿verdad? ¿Qué no sale lo de esto? Realmente cabrón, nada más revivirla, ¿eh? Menos mal que no la he usado una cola normal. Una cola de fan in normal. Ya sigues. Ah, ya está, zone. Esta es la puré. Sí, con el, con la mágica, ¿eh? Je, eso es todo por ahora. Por hoy. Y se va. Y no vuelvas a parar contra él, que yo sepa. Que yo recuerdo. La zona como si hubiera desaparecido. Como si lo hubiéramos matado. Dos mantufelos. Vale. Un momento. Izquierda. Uh. Con fresito nuevo. Poción más más. Vale. Supongo que la poción más es la ultra poción. Y la poción más más es la poción X, ¿no? Vale. Me dejan guardar ahora. ¡Quietos ahí! ¡Joder, vale! ¡Cabrones! ¡Estamos rodeados! ¡Pero tranquilo, yo os protegeré! Salid todos de aquí mientras podáis. Lamento que tengáis que pasar por esto. No tuvisteis que venir. ¡No digas tonterías, Aeris! Te atraparon por salvar a Marlene. Es turno de devolverte el favor. Muy bien. Se os ha acabado el juego, pandas inútiles. Gracias, señor Barrett. ¿A quién llamas, señor Barrett? ¿No suena bien? Una charla... Una charla entrañable, supongo. Pero sugiero que pensemos en una forma rápida de escapar. Le he cambiado ya tres veces de voz a R3. ¿Pas de chulito o no? ¡Como a alguien que llamese! ¿Has dicho algo? ¿No has dicho? ¿No has visto nada de lo que significa ir de chulito hasta que ver la siguiente escena a Barrett? ¡Nada, nada! ¡Vamos, el tío! ¡Barrett! Tifa, ¿dónde está Cloud? ¡Seguidme! ¿Qué pasa? ¿Está bien Cloud? ¡Está de camino! ¡Ahora seguidme! ¡Deprisa! ¡Tapapapapapapapapapa! ¡Depazo! ¡Que viene! ¡Que viene el fucking badass! ¿Qué digo yo? Las motos estas después les vuelvo a usar, ¿o? ¿Depuestro ser motorista, Cloud? Nunca antes ni el crisis core demostró su habilidad para conducir motos. Va en una furgoneta con tres ruedas, por cierto. Bueno, una pick-up con tres ruedas, por alguna razón. Hasta luego. En el gol está el milijuego, sí, en Gol Souther. Y se puede conseguir bastantes gps contra ellos, vale. Esto en el remake me pareció súper, súper, súper largo. Voy a llevar a Red, creo. Me apetece. Me apetece llevar a Red. Pero antes de llevar a Red, tengo que hacer una cosita. Vale. Esto es porque después hay un combate, ¿vale? Por cierto. Esto suelta la onda. Vale, ya está. Ya no estoy si toman nada. Uy, que me he equivocado. Hay que meterle batería solo a Red, que le voy a meter un robar, por si acaso. Vamos a meterle... Tiene más vida, ¿vale? Pues le metemos robar también a esta y a él le metemos cubrido. Voy a meterle otro a robar, por favor. Gracias. A ver, el enemigo de ahora, en el original, creo que era débil a hielo también, ¿no? Lo mismo estoy cipando de muchos. Me voy a poner fuego. Me voy a poner fuego y elemental. Con este señor. Un poco de raro y tú por ahí. Me da igual. Porque recuerdo que tenía un ataque de fuego. El fuego este. Y ahora, eh... Tiene el que va a dar ola que va a hacer magia. Ahora mismo. Estado. Tiene el que tiene más magia. Red. Curiosamente. Vale. Que es el que menos magias tiene. Puestas. Vale. Eh... Pues un recuperar. Se lo va a quedar Tifa. Y otro se lo vamos a dar a Red. Vale. Comprar todos. Fuego. Fuego y fuego, no. Eh... Tengo que mirar cuál es ahora. Esto fue de fuego. Vale. Fuego y elemental. Vale. Cubrir. Robar se lo pongo más a Cloud ahora. No pasa nada. Lo pongo más a Cloud ahora. Percambio. Robar. Con... Rayo. Vamos a poner el rayo. O hielo. Creo que es débil a hielo este. Vale. Y le ponemos el Turbo M. No puedo poner el Turbo M. Para apuntantes. El hielo solo va a dejar a esta. Y a él le ponemos rayo mismo. Vale. Tengo la habilidad enemiga por si acaso. Eh... Fuego no es necesario. Y puedo ponerme aquí el... Envenenar o el Tierra. O hosteado a algo. Para el Libra. Mmm... Le voy a poner más que más a Tifa, creo. Y aquí, eh... Vida más. Y Tifa. A tu momento. Que lo he cogido. No se lo he puesto. Lo de los aceros, ¿sabes? Claro. Y así, eh, listo. Magia más. Y... Le ponemos barrera. Por ejemplo. Y... Vamos a curar a... La poquita vida que le doy. Hay que curarle a Cloud. Y vamos a ir hacia adelante. Como la nosotra y canta. Al Leon. ¿Me puedo guardar? No. F. Pues leo. Empezamos el minijuego. Vale. He cambiado las de estos. Antes... Es guay. Antes era... Solo aparecía la vida de Cloud, creo. Y la de la furgoneta entera, ¿no? O yo estoy flipando. Barret, podrías disparar, también te digo. Estás haciendo ahí la... La posición como que estás disparando, pero no estás disparando. Me ha tocado eso, hombre. Con las motos de mierda. Ay, 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 ay. ¡Que dejan a mis colegas! Pero por Dios. ¡Pero por favor! ¡Muéranse! 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 Vale. Toma por culo. ¡Ah! Esto dura 20 minutos en el remake. ¿Por qué? Ah. Y aparecen 20.000 enemigos y dice, vale. Ok, que vale. Que sin requemir, que es muy grande. Pero podría haber puesto un fundido a negro, también. Y no un minijuego de mierda. Que es... Que está bien como una gimmick de 2, 3, 4 minutos. 5 minutos. No de 15, coño. De hecho, cuando te lo vuelva a rejuegar, hasta te lo puedes saltar. Hasta te lo puedes saltar la farsa de la moto. Literal. Cuando te lo juegas en difícil. Es que es una estupidez. ¡Que viene el jefe! Y eso te lo cargas en moto, por cierto. Cuidado, el 8 por aquí, llegas al final y te lo cargas, ¿sabes? Pero como en el final hay otra cosa. ¡Ah! Hablemos aquí del final del remake. Eh, no quiero hacer a los spoilers, tampoco. Pero equipe. Hostia, viene por la par, no me acordaba. Tenía que haberlos cambiado entonces. Bueno, el primer turno es caurarse. El segundo es... Cambio. ¿Me mata? No, no me ha matado, pero vamos, de milagro. Vale. ¿600? Vale, cambio. Cambio. Aprovechamos que estamos delante y atacamos con el límite de Tifa. Y después la cambiamos. ¡Papam! Cambio. Vamos a hacer otra cura, por si acaso. Y... Empezamos a atacar. Bueno, vamos a robar, a ver si tiene algo. Como falle el robar ahora, me veo volver loco, ¿eh? Incluso bien. En plan, como... Me... 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 Porque tengo que repetir... Todo. Vale, nada que robar. ¡Ejey! Venga. Un electro... ¿Es una máquina? Yo que sé. Las máquinas de toda la vida son monólogos electro. ¿Ves? ¿Puedo hacerle un hielo también? Es que atacamos. Bueno, mira ahora. Vale. Y el hielo es inmune. De acuerdo. Eh... Debe ir contra el rayo. Y ya está. Vale, lo voy a atacar. Vale. Vale una barrera cloud. No tiene nada para atacar realmente. Atacar normal. No, quita bastante de tifa ahora. No sé por qué. Pasas con otra prueba de los boss estos. ¿Qué es eso no? ¡Olé! No sé por qué soy un mago en este videojuego. Pues menos mal que me he puesto con red lo de elemental para resistir. Porque si no vaya tela. Menos mal que me lo he puesto. Menos mal que me he puesto elemental con red. En plan elemental fuego. Para ese ataque precisamente. ¿Me va a matar con este Rolling Fire ahora? Creo que a tifa me la mata. Vale. Ah, vale. Se ha muerto. Se ha muerto del tirano. Tifa no va a coger experiencia. Una pena. Se ha muerto del tirano. 4.200. ¿Y qué hacemos ahora? Sefiloth está vivo. Tengo cuentas pendientes con él. ¿Y eso salvará al planeta? Nunca se sabe. Tifa fuera, pero oye, muy bien. Gracias. De acuerdo, me apunto. Yo iré también. Hay algunas cosas que necesito saber. Bueno, la primera. Con el robo de Rufus, os voy a la segunda. Y lo de Midgard Zolon lo he tenido que ir a repetir. Lo que pasa es que ahí creo que no está más Fox. ¿Sobre los ancianos? Sí, más cosas. Supongo que aquí nos decimos adiós, Midgard. Ahí, Red no habla. ¿Cómo ha bajado Red por ahí? ¿Cómo os podés calar Red? ¿Cómo bajar por una cuerda? Bueno, puedo llevar Barred a hombros, por favor. Volveré. Perdón. Volveré a mi ciudad. Volveré a mi ciudad natal. Entonces viajaré con vosotros hasta mi destino. Supongo que es el principio de nuestro viaje. ¿Odias viajar? Es peligroso. ¿Estás segura de ir? No lo sé. Muy bien, pero ya no tengo lugar donde volver. Así que voy a tener que acostumbrarme a viajar. Le dijimos a Elmira que fuera un lugar seguro con Marlene. Sí, debe estar a salvo. Ella estaba algo cansada de Midgard, así que le me extrañaría que aprovechase para marcharse. Barred, ¿qué pasa con mi dinero? Caramba, la pasta. Pero no, que dame tu pasta, si la vamos a usar para comprar cosas para todos. Está bien. 2.500 solos, eran 5.000, guarro. Soy demasiado pobre. La mayoría que han jugado han caído alguna vez, y él ninguna. Joder. Gracias, o ya, o soy demasiado pobre. Pero es que no entiendo, ¿por qué no me dan todo su dinero que tengan delante? Coño, si lo podemos usar para todos. Es todo un viaje, hay que ir a escote. ¿Qué quieres, que lo pague yo todo, Barret? Soy muy pobre. Hoy es tu día de suerte. Ay, pues, F. Se ha abusado. Lo siento. Sabes una cosa, es la primera vez que me veis de aquí. ¿Estás preocupado? Un poco, o puede que bastante, pero tengo a mi guardaespalda, ¿cierto? No sabía que podía volver a hablar con ellos. Ya tienes tu paga. Supongo que al principio de nuestro viaje, otra vez. Otra vez. Si salgo, se triggere a la acera. Vale. Entonces, mejor nos vamos. Necesitaremos un líder en esta aventura, por supuesto. Solo yo puedo serlo. ¿Tú crees? Tiene que ser Cloud. Vale, pues, nada. Vamos hacia acá, Cloud. Si algo ocurre, nos reuniremos allí. Además, no podemos ir todos juntos. Es lo que hay. ¿Por qué? Lo típico. Vamos a llevar a los que estén a menos nivel, que son Barret y Aeris. No puedo guardar en Warmap, y eso es algo que ya te explicaré. Tiene que guardar en Calm, ahí en Save, en la zona principal. No sabía ni que ese minuto existía. No se puede guardar en Calm, porque ha puesto una flauta como... Informe básico. Por motivos técnicos, ya no es posible guardar en Mapomundi, ni usar carpas. Y será otro reto. La madre de tepareo, ¿eh? Yo que quería dejarlo ya aquí. Ay, Dios santo. Como se lo ha callado, ¿eh? Todo este tiempo. Se lo se puede guardar en el Warmap. Como se lo ha callado. Es mamón. ¿Se va a vaciar? Vale, tan mal. Se lo se ha vaciado, ¿verdad? El Karma. ¿Qué tendrás por qué? Ahora lo voy a escuchar, sí. De todas formas, ya vamos a terminar. Ahora yo tengo que llevarlo, tío. Mejor que cubrir. Con Aeris. Barrera. Ya vamos a ir a Calm y lo vamos a arcar ahí. ¿Por el Karma o con otras cosas así? Vale, vale. Tienes que recudar, por Dios. Vale, vámonos a Calm. ¿Dónde estaba? Voy a cambiar el mapa. En plan, está en grisecito un chico. Vale, Calm está allí. Ya veremos los monstruos que aparecen por aquí y lo que se puede robar. Porque por aquí creo que se podía robar una tijera W y cosas así. No sé si eso seguirá, pero... Vale. ¡Ya estamos en Calm! Los demás deberían haber llegado. Vayamos con ellos. Tenía que quitar a las peleas. Perdón. ¡Pero aquí! Parece que tiene bastante vida este lugar. ¿Ha cambiado Calm? Sí, ¿no? Vale, vale. Ahí estoy a punto de guarda. ¿Ha cambiado Calm? No soy yo. No sé. No, chicos. Pues esto ha sido todo por hoy. Sube tres niveles desde el último guardado que hice. Bueno, claro que estaba con Aeris de principio. Vale, claro que estaba con el otro guardado que hice. Eh... A ver cuánto he subido, realmente. Uno. Vale. Dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Y hasta la próxima.